El reto de plasmar en un diseño la visión de cómo integrar a la naturaleza en las soluciones a nuestras demandas hídricas convocaba a todos los centros de formación que conforman la entidad más querida por los colombianos donde quedó seleccionado el Sena Girón, ganador del concurso que motivaba a la ONU y el Banco Intramericano de Desarrollo como campaña alusiva al Día Mundial del Agua. Cuando recibimos la convocatoria para participar y desarrollar esta idea pensamos en quién íbamos a integrar este equipo para poder construir algo que realmente generara impacto, por eso pensé en la instructora Daniela, en el instructor Andrés como diseñador y en Claudia que es la aprendiz en práctica para que entre los cuatro desarrolláramos una idea que diera, demostrara el trabajo que nosotros día a día realizamos en el centro. El Centro Industrial de Mantenimiento Integral se ha caracterizado por una formación con calidad que incluye el compromiso de educar con un pensamiento basado en el desarrollo sostenible. Y revisamos primero en qué tema nos íbamos a basar y qué realmente es la preocupación. Como está no de moda, sino es una preocupación a nivel nacional, el páramo de Santa Urbana y dentro de nuestra parte de formación nosotros tenemos el medio ambiente. La idea era que todo fuera centrado al páramo de Santa Urbana y a los diversos páramos que tiene Colombia y su preocupación en este caso actual de la problemática que tiene. El equipo interdisciplinario que integró el grupo de trabajo para la realización de esta pieza comunicativa tenía muy claro que era la oportunidad de generar conciencia ambiental y responsabilidad en la conservación del agua y de los páramos colombianos. El medio ambiente no es lo que está, digamos, afuera de nosotros, sino es algo que está dentro de nosotros y pues por eso tenemos que preservarlo. Todos sienten como suyo el reconocimiento que recibieron porque se apersonaron de la campaña y le imprimieron el lado más sensible en torno a la conservación del líquido más preciado que tiene la humanidad. Bueno, este reconocimiento para nosotros nos llena de mucha alegría, mucho entusiasmo porque logramos a través de la imagen transmitir la idea principal que era la conservación de los páramos y que realmente de nosotros depende el cuidado del medio ambiente y de salvar la naturaleza. Gracias.